Apreciadas y apreciados diplomantes, queremos darles la más cordial bienvenida a este nuevo proceso formativo a nombre de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que como ustedes saben, es la entidad encargada de fortalecer y promover una nueva gestión pública en los espacios nacional, departamental, municipal y de las comunidades indígenas. Nuestro diplomado, Aplicaciones Pedagógicas del Pensamiento Indianista de Fausto Reinaga, apunta sobre todo a fortalecer nuestras capacidades críticas, fortalecer nuestra formación integral y dotarnos de herramientas que nos permitan una mejor acción educativa en los espacios donde nos desenvolvemos. En ese marco, nuevamente darles la bienvenida y animarles a que las actividades propuestas en estos dos módulos nos permitan dialogar, escribir, cuestionar nuestras prácticas y a la vez reencontrarnos con este planteamiento que, desde la mirada de la EGPP, es estratégica para seguir avanzando en nuestros procesos de construcción de un nuevo Estado plurinacional. Sin más, bienvenidos a todos ustedes.